Y la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina, tenga una posición propia en el mundo, contribuye a la construcción de un mundo multipolar, con muchos polos de poder, y no solo con el polo de Estados Unidos y Europa Occidental, y que además, esa construcción de bloque, también tenía que ver con tomar decisiones más autónomas en el continente, desarrollar ciertas instituciones a nivel continental o a nivel subcontinental, de cara a impulsar ciertos procesos de desarrollo. Uno era, por ejemplo, el Blanco del Sur, o la Moneda del Sur, o una infraestructura del Sur. Y bueno, eso se está desarmando porque los nuevos gobiernos de región tienen una orientación más cercana a Washington, a una relación de subordinación con los Estados Unidos y a ir a desarmar esos bloques regionales e integrarse de forma aislada con Estados Unidos y con las grandes internacionales y las cadenas globales de valor. Entonces estamos viendo ese proceso. Por ejemplo, una cosa que se observa con bastante claridad es que este nuevo proceso, estos gobiernos neoliberales tienen tal coordinación con los Estados Unidos que están permitiendo también un avance muy fuerte en términos militares de Estados Unidos. Era algo de eso que se quería evitar o frenar en el proceso anterior. O sea, por ejemplo, que la cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos y la OTAN en la región disminuyan y tengan menos capacidad de intervención, así como no quedar alineado y construir instancias militares conjuntas como fue dentro de la UNASUR, el Consejo de Defensa del Sur para tener una instancia de coordinación de la defensa, de los asuntos militares, de la defensa de los recursos naturales más autónomas. Bueno, eso también se desarmó. Lo que se propone como construcción de ProSur, que fue una propuesta que surgió este año más que nada, y sobre todo por Poñeria, por el mandatario chileno, es justamente tener una coordinación mucho más light, mucho más basada en tratados de libre comercio con Estados Unidos, que en uniones aduaneras, como expresa el Mercosur, y tener un comercio intrarregional muy, muy flaco. Pensemos que la Alianza Pacífico, esa integración donde estaba México, Chile, Perú y Colombia, todos países alineados con Estados Unidos, alineados con un proyecto denominado neoliberal, tienen muy poco comercio entre ellos, es una integración que es más estratégica o de alineamiento internacional que comercial y sobre todo productiva y económica. Apenas el 4% de las importaciones y las exportaciones de los países de la Alianza Pacífico se hacen entre ellos, cuando el Mercosur, por ejemplo, tiene un 15% de comercio intrarregional. Esto quiere decir que ese ProSur, que está impulsado por estos miembros de la Alianza Pacífico, va a promover bastante poco el comercio y la integración real entre los países de la región y apunta, como insistíamos anteriormente, es más, en una apuesta geostratégica a la cercanía con Washington, a Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a un modelo de, más que nada, de exportación de materias primas que hace que el comercio intrarregional sea muy escaso. Bien. Gabriel, ¿cómo se explica que hemos pasado de prácticamente más de una década de gobiernos populares al avance tan fuerte que ha tenido este último tiempo las derechas en nuestra región? Y bueno, yo creo que primero por debilidades de los procesos nacional populares que se dieron, una de las debilidades centrales fue que no se llegó a concretar la construcción de un Estado continental, una institucionalidad continental suramericana que dé fortaleza, sobre todo en los procesos de crisis, en los procesos de presiones geopolíticas sobre la región. Bueno, un ejemplo claro, por ejemplo con el Banco del Sur, el Banco del Sur nunca llegó a funcionar del todo, y sin Banco del Sur es muy difícil financiar el desarrollo cuando tenés un problema de balanza de pagos, una pequeña crisis financiera, pequeña o no tan pequeña, que haya una instancia regional que te financie y no que tenga que recurrir a otra instancia donde las presiones son mucho mayores. Entonces, ahí es un ejemplo claro, o una moneda del sur. Sin una moneda del sur es bastante difícil que con tu peso o cada uno con su moneda propia en los países de la región poder tener una política monetaria realmente soberana y autónoma. Entonces, ahí hay debilidades de cuestiones que no se llegaron a hacer. También hay fortalezas de otros jugadores de la región muy fuertes. Una fue Estados Unidos y el Norte Global que a partir del 2011 deciden avanzar y recuperar la influencia en la región. Ya en años anteriores esto se empezó a dar un poco cuando apareció la UNASUR Estados Unidos volvió a patrullar los mares del Atlántico Sur y el Pacífico Sur con la cuarta flota. La cuarta flota de los Estados Unidos no estaba en actividad en los mares del sur. Hacía 50 años ellos la volvieron a activar. Pero a partir del 2011 con mucha más fuerza con la promoción de la Alianza del Pacífico junto al gobierno de Chile, junto al gobierno de Colombia, de Perú y de México estaba a presionar mucho más fuerte se fracturó el techo de la UNASUR y eso golpeó. Otra explicación es que la caída de los commodities son las materias primas que gran parte de los países de la región exportan, salvo México y todo lo demás son grandes exportadores de materias primas. Los precios en 2014 y 2015 bajaron estrepitosamente. Y ahí se dio una situación de crisis, momentánea por la caída de los precios de las materias primas que fue aprovechada por sectores de derecha para, bueno, decir el modelo se había acabado, que ya no había posibilidad, que ya no daba crecimiento, que ya no se generaba empleo y por lo cual había que cambiar. Y bueno, eso sedujo, parece ser, a varios sectores de la población. Así es, las causas son muchas, también otras fundamentales que los sectores de gobiernos de derechos, gobiernos neoliberales, se sostienen en alianzas políticos, sociales. Y justamente lo que lograron en un país de la región como en Argentina y en Brasil fueron articular fuertes alianzas entre las élites empresariales, sectores de la política, sectores de los medios de comunicación, sectores judiciales, lograron construir un entramado de poder importante. Por ejemplo, en Argentina, en 2014, se construyó el foro de convergencia empresarial. El foro de convergencia empresarial juntó a las principales cámaras empresariales. ¿Hola? Grupos económicos dominantes, sobre todo extranjeros y algunos locales. y ese foro de convergencia empresariales estableció un programa de Estado. Programa de Estado con fuerte apoyo porque aparte son parte de ese foro de convergencia empresarial algunos grupos mediáticos como Clarín. Y ese programa de Estado fue el que adoptó luego la alianza Cambiemos que se expresó y se presentó como el dispositivo político para llevar a eso. Pero lo central es eso. las clases dominantes lograron construir una articulación sólida, un bloque y por otro lado aprovecharon cierta desarticulación o ciertas debilidades de las alianzas nacionales populares, ciertas contradicciones internas, etc. Eso fue muy claro acá en Argentina y en Brasil en los últimos años y bueno eso pudo torcer, pudo cambiar, pudo modificar la correlación de fuerzas. Y hay un dato central nosotros vivimos en la zona de influencia de Estados Unidos en el patio trasero como se llama Estados Unidos. Hoy en plena en pleno enfrentamiento en plena transición histórica en plena crisis del orden mundial en plena lucha contra China, Rusia y otros polos de poder en el mundo Estados Unidos y particularmente el gobierno Trump eso lo expresa con claridad ni siquiera tratar de caretearla como se dice en el barrio Estados Unidos necesita influir y dominar en la región y eso lo dicen a ver, Curtin que es el jefe del comando sur de Estados Unidos dijo para que el cuche digamos lo dijo abiertamente que cualquiera inversión de China en la región era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos trabajando bien y públicamente que no solo la presencia de China con la inversión de construir bases o lo que sea sino la inversión en infraestructura por ejemplo comprar algunas partes de Electrobras Brasil es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos porque hace que China tenga presencia en su patrocero en su área de influencia entonces eso influye mucho y estos gobiernos tienen un fuerte impulso desde Washington y bueno desde el armado de la influencia de Estados Unidos en el continente que hoy para ellos es crucial y así lo dicen en muchos de sus documentos militares y geopolíticos y sus intelectuales lo dicen con claridad hoy es fundamental recuperar la influencia y la hegemonía en América Latina para desde ahí dar la lucha para disciplinar a los europeos contra Rusia y contra China muy bien muy claro Gabriel te agradecemos desde Radio AM 1440 claramente el micrófono de esta emisora está abierto para cuando vos quieras seguir charlando con nosotros antes de despedirte te voy a hacer una última pregunta la última con respecto a la situación justamente sabemos que sos investigador del CONICET y no podemos dejar de hablar sobre la situación que hoy atraviesa el CONICET ¿verdad? sí la verdad que es una situación muy muy angustiante la que estamos atravesando algo que preveíamos pero que igualmente nos deja uno de alarmarlo preveíamos que con el cambio de gobierno se deje apostar al desarrollo de ciencia y tecnología en el país sobre todo porque estos programas de neoliberalismo periférico son muy distintos incluso del neoliberalismo de países centrales el neoliberalismo de países centrales nunca deja financiar ciencia y tecnología pero acá estamos viendo claramente eso el presupuesto cayó abruptamente hay muy pocas partidas para la investigación más que nada se mantienen los sueldos y cuestiones mínimas de mantenimiento pero que ya en algunos casos no lo alcanzan para algunos institutos para pagar la luz sobre todo los que dependen solo de CONICET y ya los que dependen de CONICET y universidad tienen todavía un poco más de margen pero pagar la luz o cortar el pasto ya no alcanza imagínate que buenos para comprar reactivos para investigaciones o tecnología o pagar publicaciones internacionales entonces bueno la situación es muy angustiante y estamos en un proceso de resistencia también entre los investigadores de carios y toda la comunidad científica también el personal de apoyo tratando de que bueno no se desmantele la agencia de la tecnología en el país que creemos fundamental hay un dato que así lo refleja si vos no tenés cinco trabajadores científicos cada mil trabajadores en la población no hay desarrollo no hay país que tenga desarrollo desarrollo en ciertos niveles de justicia social de inclusión ¿no? de bienestar de calidad de vida bueno no hay si no tenés por lo menos cinco cada mil nosotros teníamos tres trabajadores científicos cada mil y eso está retrocediendo se desmanteló el plan 2020 que apuntaba a justamente por lo menos llegar a esa cifra o ir llegando con los años a esa cifra y ahora estamos yendo para atrás cayendo la inversión en investigación y desarrollo sobre el producto de los interno sobre lo que sobre el presupuesto nacional la verdad que la situación es bastante dramática y bueno esperemos que una que se pueda resistir lo más posible para que no se desmantele del todo y por otro lado que cambie la política de gobierno urgentemente porque es una lástima la verdad también para ver yo tengo muchos amigos que el Estado ha invertido 12 años en formarlos entre título de grado doctorado y postdoctorado y se tuvieron que ir bueno yo pude entrar hace dos años atrás como yo terminé mi postdoctorado pude seguir y entrar a carrera pero muchos no entraron quedaron afuera este año fue una masacre también entró apenas el 25% y nada es un recurso humano es un cuadro técnico que se formó 12 años en el país y bueno después aprovecha otro país que no le costó nada hacerlo y nosotros lo perdemos esa es un poco también la situación que a uno lo angustia porque es una pérdida bueno de un compañero una compañera de trabajo pero también es una pérdida para el país y un científico bueno Gabriel muchísimas gracias por tu tiempo bueno nos comprometemos al aire de seguir esto la semana que viene o la próxima me gustaría que en esa otra otro próximo encuentro charlemos un poco si desde aquella crisis del 2008 el mundo salió o no de esa crisis lo dejamos abierto abrazo les mando un fuerte abrazo y a disposición hablamos la próxima abrazo grande